Celebrar a la radio es celebrar una gran parte de la historia de la información, la comunicación y el entretenimiento de todo el mundo. En el Grupo RPP tenemos el orgullo de ser parte importante del nacimiento y crecimiento del medio de comunicación que viene uniendo e informando a las familias del Perú desde hace 60 años. Nosotros, que comenzamos siendo una radio y hoy somos una gran multiplataforma de medios, queremos desearles a todos quienes trabajan en ella con la misma pasión del primer día. ¡Un feliz Día Mundial de la Radio!